vamos a repasar este que viene algo de escala dice los constructores urbanistas diseñan sobro en dimensiones reducidas como paso previo de su construcción es decir, hacen una maqueta dice en un proyecto una distancia real de 5 km en un plano cuya escala es 1, 20.000 ¿qué longitud representa? la escala ¿qué indica? si vais al FNAC eso es bueno, si vais al FNAC, ya que estoy hay reproducciones de muñecos de Spiderman de Spiderman, Batman y tal entonces te dice, reproducción exacta 1, 10 eso quiere decir que un centímetro en el muñeco son 10 en la realidad entonces el muñeco Tommy Mawyer mide más o menos lo mismo que yo 1,75 pues entonces el muñeco mide 17,5 cm o lo hay más grande todo de unos 5 que son grandísimos son reproducciones exactas del traje y todas esas cosas de la película entonces aquí uno son 20.000 pero 5 km que es la realidad o la maqueta o el plano y yo 5 km será la realidad ¿no? entonces a ver cómo lo hacemos 1 km esto quiere decir que 1 km en el plano son 20.000 km en la realidad ¿vale? entonces 5 km ¿cuántos serán? y me queda 5 partido 20.000 5 partido 20.000 ¿cuánto es? y mi calculadora son 0,000 0,25 m digo kilómetros obviamente en el plano tú no vas a tener kilómetros ¿cuántos metros son? no bueno corro la coma 3 a la izquierda serían 0,25 m o mejor en centímetros 25 cm yo prefiero yo prefiero ponerlo así un centímetro en el plano son 20.000 cm en la realidad yo paso los 5 km al centímetro serían 5.000 metros o 500.000 cm yo prefiero hacerlo así entonces me quedaría 500.000 partido 20.000 que es 25 y ya me da en centímetros ¿vale? pero eso es cosa mía Pablo ¿vale? eso es cosa mía